Chicos, 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 por favor Chicos, por favor, ¿vale? Chicos, por favor Chicos, por favor ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? No sé ¿Qué ha pasado? ¿Acaba de pintar algo? No mames ¡No! ¡No! No No mames No mames, tío ¿Qué ha pasado? Tú sabes Tú sabes Tú sabes el pico Que tenía entre mis manos Mira, hostia, que te metía con la la Con la... Bueno, chicos, pues Hola a todos, chicos Estamos en un nuevo viaje de vuelta En Survirani Pero dadme la voz, que aún no la tengo a tope Pero bueno, poco a poco se va mejorando, chicos Espero que vayas a charlar el auto de likes A ver si va a funcionar los 1500 likes, chicos Estamos con Noni Estamos con Manegas y estamos con Pop ¡Hola! Tampoco me perdéis toda vuestra vida ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿Qué pasa? Así que vamos ¡Puta madre! ¡Ay, la puta madre! Bueno, chicos, soy Pikachu Pero... no sé La verdad es que me mola mucho Esta skin es una gilipollet que se me ha ocurrido Pero simplemente porque me apetecía Igual uso esta skin para Surrimon No lo sé, no lo sé ¿Tienes que llamar antes de entrar? Vale ¿Qué modales son esos? Vale Espérate aquí que me cuentes tu vida Yo entro si me sale a los cojones ¡Puta la verga! Espérate, vamos a llamar antes de entrar A ver... Eh, Noni... Tío, Noni... Pero Noni... ¡Dime! Vaya modales tienes todo Salid, salid fuera Anda, vamos a llamar antes de entrar Lo tengo en fácil, ¿lo entiendes? ¿Modales? ¿Ha disparado algo, tío? Mejor me trago Bueno, ¿qué? Vanegas, ¿vienes hoy o mañana? Pero, pero, ¿qué estoy robando? Espérate, ¿eh? ¡No, no me estoy robando! Pues nada, tío Voy a llamar... Voy a llamar al tío ¡Puta madre, cabrón! ¡Ay, la puta madre! ¡Hola! ¿Qué? ¿Se puede? ¿Qué formación para siempre es esa? ¡Pero, pero, pero, te parece que no es esa! ¡Gracias! ¡Prima te echamos en tu puta casa! ¡Vale! ¡Toma moda! ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, además has quitado mi cartelito y todo, tío ¡Cartel! Tenía un cartel puesto en el... ¡Cartel me, tell me, tell me! ¿Qué cartel? ¡Cartel! 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 Oye, alguien tiene yunque, tío Toma, ahí tienes un yunque ¿Dónde? ¡Ole! ¡Puta madre! Esto no es un yunque, cabrón ¡Oye, para, Nami! ¡Para! ¡Uy! ¿Qué pasó a la puerta? ¡Vamos a calmarnos, chicos! ¡La puerta desapareció! ¿Quién me está disparando con mis malditos arcos robados? Digo, ¿qué? ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver, a ver ¡Hola! ¡Una cosa! ¡Qué! ¡Puta madre, cabrón! ¡No, tío! Es que no he encontrado a la puerta, tío ¡Fuera, fuera! Es que no he encontrado a la puerta, tío ¡A la puta madre, sí! ¡Ah, la verga! Con lo que me cuesta... ¡Aaah! ¡Oh! ¡Qué hostia le he metido! ¡Hola, puta! ¡Qué hostia le he metido, chaval, con el arco! ¡A ver! ¡Puta madre, cabrón! ¿Has visto cómo mola mi arco? ¿Cómo se llama? ¿Qué carajos tiene? A ver... ¡Extremely flamable! ¿Qué mierda de nombre es eso? ¿Qué es el Jardy? ¡Extremely flamable! ¡Está más destacao que vamos! ¡Extremadamente! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero me ha tirado más vitas que tú, cabrón! ¡Puta madre, cabrón! ¡Hostia! ¡Cómo ha pillado ahí! ¡Oye, necesito un yunque, gente del mundillo! ¡Tengo buenas y malas noticias! Espera, voy a ver si tengo un yunque oculto en mi sala de cosas secretas. No, creo que no tengo un yunque. ¡No! ¡Puta madre, puta madre! Y aquí dentro no habrá un yunque, ¿no? Podemos ir a casa de... ¡No, pero hay comida! ¡Hay comida, gracias, tío! ¿Dónde? ¿Dónde hay comida? ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Mis melones! ¡Para eso os cogeis los del huerto! ¡Estos no! ¡Sí, Danone! ¡Estos están nuevos! ¡Esos es... ¡Como mi huevo! ¡Chúpame un huevo ahora que está nuevo! A ver, que quiero comida, hombre. Chupando un puto... ¡Ay, que hostia! Si venís detrás de mi casa, tenéis 78 melones. 78 solo. Los tiro con Toff y todo. ¡Hay más melones que visitas en su canal, cabrón! ¡Eso es! ¡Pis a que le ha caído! ¡Dios! ¡Como ha pillado, cabrón! ¡Ay, Dios! ¡Ay, puta madre! ¡Como ha pillado! ¡Ay, cabrón! ¡Esa me ha doliado hasta a mí, eh! ¡Por lo menos tengo melones, joder! Yo necesito un yunque, gente del mundillo. Eh... No tengo yunque. Mmm... No, no tengo ellos. ¡Aprende, ¿dónde se metieron ustedes, Jardy? Yo me metí a casa de Tito, a ver si tiene un yunque. ¿Tito no...? ¿Tienes casa? No, pero bueno. Algo tendrá, ¿no? Supongo. Lo intenta, vale, lo intenta. A ver, voy a ver si tengo para hacer un yunque, amigos míos. Eh... ¡No! Tú, este hombre es muy triste, muy lamentable, eh. No tiene nada, tío. Triste becario. Es un triste becario. ¿Eh? Vale, tú, así no. ¡Ahí hay cuatro yunques, tío! ¡Cuatro yunques! Es un... ¡Cuatro yunque! ¡Ah, que tiene yunque! Me llevo uno, tío, y el otro lo gasto. Eh, power, 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 ¿ves esto? Pikachu. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¡Mira, mira, mira! ¿Qué pasa? ¡Mira! ¿Qué? ¿No me están oí aquí? Eh... No. Te lo juro que estoy viendo a Noni aquí, aquí parado. ¡Joder! Ya empieza con la droga, cabrón. Es como se nota que es de Colombia, cabrón. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué racista, cabrón! A ver, barrigas, se deja mi espada. Eh, que se creen arcos este, hombre, o algo, ¿sabes? ¿No? Eh, quiero pelear contigo. Y wey puta. ¿Qué no quieres? Eh, párate. Y wey puta, Valpariu. ¡Uy, la puta madre! ¡Ostras! ¡Oye, pelajardi, hacemos el Titanic, porfa! ¡No, quiero un perro! ¡Oye, pelajardi, porfafo! ¡Quiero un puto perro! ¡No, un pollo, un pollo! ¡Pero, perra! ¡No, no, te brilla, te brilla! ¡Pero, perra! ¡Te brilla! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vale, vale, vale! ¡Qué cojones! ¡Se me ha puesto en catalán! ¡Eh, tengo co... ¡Se me ha puesto en catalán! ¡Se me ha puesto el juego en catalán, cabrón! ¡Me pone fet! ¡Qué es fet! ¡Hecho! ¡Aaah! ¡Cataluña! ¡Vis calpá! ¡Ah, he visto el Pantumacet! ¡Escolta, pasame un trost de Pantumacet! Bueno, fa falta aquí que me expliques la teva vida, ¿no? Tampoco te lo he contado, ¿eh? ¡Mira, mira, un Pikachu, un Pikachu, un Pikachu! ¡A ver, espera, espera, espera! ¡Primero que te hablo en español! ¡A ver, a ver, cómo es eso! ¡Mira, un Pikachu! ¡A ver! ¡Pikachu en Surveillance! ¿Me das mis cosas? ¿What? ¡Pikachu en Surveillance! ¡What the fuck? ¿No tienes pocas? ¡What the fuck?! ¡Pikachu en Surveillance! ¿Qué capí? ¡Pikachu! ¡Pikachu en Surveillance! ¡No, no! ¡Noni, no! ¡Noni, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lo mato, eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Lo voy a matar! ¡Si me explones, lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Hijo de puta! ¡H matado a Pikachu, tío! ¡O sea, me he tirado medio episodio! ¿Qué culpones? ¡Me he tirado medio episodio! ¡Para conseguir un Junque, tío! ¡No! ¡Hardy, no! ¡Hardy, no! ¡Hardy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No, no! ¡Que me matan con su espada! ¡¿Cómo pega eso, chaval?! ¡Que me ha quitado su corazón de los golpes! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Qué pasa gratis! ¡Noni, corre! ¡No, no, no! ¡No la cojas! ¡Esa será mixtosa robada! ¡No! ¡Toma, toma, va! ¡¿Quién ha mixtosa robada?! ¡Qué hostia, cabrón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vaya galletas! ¡Puta madre! ¿Estáis hablando? ¿Estáis hablando con... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué cojones! ¡No lo he estancado! ¿Qué cojones? ¿Habíamos estancado así de gratis? ¡Dos! ¡Ostras! ¡Hla! ¡Hla! ¡Va, va Negas! ¡Pero, amigo! ¡Pero, ¿por qué el otro es contra mí?! ¡A ver! ¡¿Por qué les dicen?! ¡Ah, Negas! ¡Tú, hostia, ahora me tiras! ¡Pues puta madre, cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues puta madre! ¡Qué con lo largo, cabrón! ¡Pues puta madre! ¡Mira mi casa a Poké, gole! ¡Mira mi casa a Poké, gole! ¡Pero, ¿por qué vas?! ¿Por qué vas?! ¡Entra, no, ni si tienes huevos! No puedo entrar, hijo de tu puta madre, cabrón. ¡Oh! ¡Mira tú, pobre de mierda, te vas por culo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, pico de cinco! ¡Pico de cinco! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Cojones! ¡Ostras! ¡Eh, yo no puedo salir de casa! ¡No puedo salir de casa! ¡No rompan con esta cara! ¡Eh, noni, noni, no rompa mi casa! ¡Ostras! ¡Dios, tío, tío, tío! ¡Que muero, que muero, que muero, que muero! ¡Vamos, muero, muero, muero! ¡Vamos a Porroni, vámonos! ¡Todos a Porroni, a Porroni, a Porroni! ¡Vamos! ¡Puta madre! ¡Qué hostia la metía! ¡Venga, vamos! ¡Puta madre que me muero, cabrón! ¡Daría una pena que cerrara esto! ¡Ostras! ¡Puta madre, cabrón! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Me puedo subir! ¡Ja, ja, ja! ¡Harvey! ¡Ayúdame! ¡Ay, ostras, gracias! ¡Ostras! ¡No! ¡Normino! ¡Cosas gratis! ¡Porroni, porroni, porroni, porroni! ¡Porroni, porroni! ¡No! ¡Aaa! ¡Ostras! 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 Puta madre. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Eh! A ver, no digo nada, pero... ¡Me esperaba otra cosa! ¡Aaaaaaaaaaaah! ¡No! 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 Creo que las cosas explotaron, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡No me jodas! ¡No! ¡No! No, creo, ¿no? ¡No! ¡Oye! ¡Han dicho! ¡Pero son mágicas! ¡Porque han desaparecido! ¡Es una chica cabrón! ¡Han dicho! ¡DESAPARECIJUMP! ¡ECHE! ¡Pero que te eres tú, catalán! ¡Aquí abajo! ¡Aquí no fueron a la mierda! ¡No jodas! ¡No mames! ¡Aquí hay una pala súper chetada! ¡Bueno, ya me la quedo yo! ¡Pero! ¡Pero! ¡Aquí hay aquí un pico súper chetao! ¡Adamas ha sido por una explosión! ¡Pijo que ha sido Hardy! ¡¿Qué dice?! No, 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 no Hardy solamente ha hecho botas por los aires a Noni Ostras como mola esta casa Noni Si verdad esa casa es muy útil Fuera Algo me dice que estoy pillando Hola Dios Mata Hardy Escuchame Pover todas tus cosas las tenia el señor Vanegas Pinche Vanegas Aquí estoy No, pero ha sido Harvey, Harvey, Harvey ha pillado las cosas Mira, Harvey, esto Se llama tradición, eh Trae que? El que? Esto es tradición No, que hay que hacer para que te calles Ostras puta madre Toma Eh, no, 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 no. ¡Arrii! Ay la puta madre Eso digo yo, tu puta madre Jajajaja Que dices Noni Se ha pirao ya Tu que eres o de arriba tío Vamos y ahí os paso chicos Espero que os haya gustado, espero que os haya gustado Si es así Espero que os haya gustado, ¿no? También, otra vez Like Salta al mundo ¿Qué clase de co- ¿Es esta? Siempre lo anegas jodiendo los putos villas Y adiós 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 Adiós